Amo mi trabajo, amo ser maestra y nací para ser maestra. Entonces eso me apasiona y eso me lleva siempre a buscar diferentes formas en que los niños puedan aprender, puedan integrarse a un mundo real desde el aula. En una ocasión yo estaba trabajando en una escuela, en esa comunidad se dedican mucho a la recolección de la basura. Entonces mi alumno era como rechazado y él era tímido y él no se sentía a gusto dentro del grupo. Yo me acerqué a él y le pregunté, ¿a qué se dedica tu familia? Él me expresó que recolectaban la basura pero que seleccionaban el PET. Y entonces armo un proyecto en el cual vamos a ver el manejo del PET. Yo quiero que en el aula se vivan esas experiencias y que también sean reconocidos. Sus padres, sus trabajos, a qué se dedican, su comunidad. Y después de ahí nace otra experiencia donde un chico, su familia vende barbacoa. Y entonces dijo uno, hay que hacer el proyecto de la barbacoa. Entonces vemos los intereses, que empiezan a haber intereses de cómo ellos pueden conocer el mundo que lo rodea. Pero podemos vincular todas nuestras materias. Podemos vincular la geografía, la historia, las matemáticas. Podemos nuestra redacción en el español. Tenemos un plan y programas que podríamos decir que es nuestra guía, nuestra línea a seguir. El que nos está marcando hacia dónde vas y el futuro de México. Pero tenemos un cuadro curricular flexible que nos va a permitir poner la comunidad al centro. Y esa comunidad, de ahí se van a generar los nuevos proyectos. Tengo la oportunidad, no de hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Sino de tomar mis contenidos, mis aprendizajes, de tomar mis campos, de tomar los ejes, de acomodarlos de tal manera en que yo tenga esa autonomía de decidir cómo los inserto a mi proyecto para que tenga un éxito, para que ese proyecto se pueda impactar a mi comunidad. Esa es mi autonomía. Saber elegir, saber decidir. Esa es mi libertad de cómo lo voy a armar. El docente debe sentirse que es un profesional como tal, capaz de vencer este reto y muchos más. Es un compromiso muy fuerte. Es un compromiso muy ambicioso. Es un cuadro curricular bastante fuerte. Pero sé que todos los docentes tenemos la capacidad para hacerlo. Y que el amor a nuestra profesión nos va a comprometer a tener un México mejor.